Hola que tal mis estimados amigos extreme basers, espero que se encuentren excelente En esta ocasión me puse a recordar los subwoofers que he tenido a lo largo del canal Por lo cual se me ocurrió realizar una recopilación de las mejores excursiones que pude lograr con cada uno de ellos Así es que comencemos Comenzamos con este subwoofer reaudio triple x old school de 12 pulgadas Este subwoofer particularmente me encantaba ya que tenía un equilibrio en cuanto a calidad Se escuchaba fuerte y además pues la estética es muy buena Tenía una bobina de 3 pulgadas de alambre plano y soportaba una potencia de 1600 watts RMS y era doble bobina de 2 ohms La verdad amigos extraño mucho ese subwoofer reaudio ROCK SERIES RKSUL6504OS Aunque estos subwoofers son uno de los que menos me han gustado Y no porque sean malos sino que por el rango de frecuencia que reproducen Ya que particularmente me gustan las frecuencias bajas Cosa que con estos subwoofers no es tan posible Pero sin duda alguna me la pasé muy bien realizando el proyecto de estos subwoofers A tal grado que es uno de mis proyectos favoritos Además que era curioso ver a estos pequeños subwoofers de 6.5 pulgadas en la cajuela del automóvil Estos subwoofers soportan una potencia de 350 watts RMS Y tienen una excursión de 10.3 milímetros Por lo cual con base al tamaño excursionaban bastante bien Pioneer TSW255C de 10 pulgadas Sinceramente cuando compré este subwoofer no tenía grandes expectativas Pero al momento de conectar el subwoofer me llevé una gran sorpresa Ya que aunque le faltaba un mejor cajón La excursión que lograba este subwoofer era impresionante Y además me lo dejaron a un buen precio ya que también la suspensión estaba desgastada Algo también a destacar de este subwoofer es que la suspensión viene como con un tejido Lo cual pues hace que la suspensión sea mucho más duradera Rock Series RKSUL804OS Estos subwoofers también me traen buenos recuerdos Ya que el primer cajón acústico que calculé fue para estos subwoofers Además que los subwoofers también se desempeñan bastante bien con base al precio que tienen Es una buena opción para los que buscan precio-beneficio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! D-Shot 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 Sounddown X de 8 pulgadas Este pequeño subwoofer soporta una potencia de 750W RMS Y tiene una increíble excursión con base al tamaño de 19 milímetros Este subwoofer particularmente también me encantó amigos, ya que a pesar del reducido tamaño de 8 pulgadas, la presencia de frecuencias bajas con este subwoofer es increíble y también la calidad de audio me gustó bastante. Da la sensación de que tuviéramos un subwoofer mucho más grande en nuestra cajuela, eso sí, como este subwoofer está enfocado en frecuencias bajas, probablemente si escuchas pop, música banda o algunas canciones electrónicas con frecuencias algo altas, no se va a desempeñar muy bien, muy probablemente necesites la ayuda de un restaurador de bajos, o simplemente visita nuestro canal Extreme Bass Music. KICKER SOLO X de 18 pulgadas Querido por muchos y odiado por muchos, aunque particularmente no entiendo por qué. Como sabrán, este subwoofer me gusta bastante y lo tengo desde el año 2014, lleva prácticamente conmigo 6 años, aunque sí lo vendí dos veces, pero pues esas dos veces lo recuperé. Este subwoofer particularmente me gusta bastante porque puedo reproducir cualquier tipo de música y cualquier música que ponga va a sonar bien en este subwoofer, tanto si pongo electrónica, hip hop, música disco de los años 80, etc. Cualquier música que yo ponga suena muy bien y además suena fuerte, incluso aunque se le ponga poca potencia. Que yo particularmente no le he podido poner los 5000 watts RMS que supuestamente soporta. Este subwoofer cuenta con una sensibilidad SPL de 89.7 decibeles y una excursión máxima de 24.5 milímetros. Por decir algunas cosas negativas de este subwoofer, es que por ejemplo conseguir la suspensión o algún kit de reparación, actualmente como ya se encuentra descontinuado, pues es muy difícil. Pero si te consigues un subwoofer en buen estado, tenlo por seguro que lo vas a disfrutar bastante. Por cierto, si alguien tiene un kit de reparación para el subwoofer Kicker Solo X, que sea doble de 2 ohms, háganmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! Yo soy yo y no soy yo y no sé cuántico. Yo soy yo y no quiero cosmopolita Y no quiero ver la suspensión en un solo tipo. favoritos ya que tienen una combinación entre buena calidad de audio, bajos profundos y potentes y por supuesto una estética excepcional. Estos pequeños subwoofers de 8 pulgadas soportan una potencia de 600 watts RMS y tienen una excursión máxima de 18 milímetros, apenas un milímetro menos que el Sounddown X. Por lo tanto también su excursión es increíble, sin duda lo recomiendo para los que buscan un buen sonido en poco espacio. Sounddown X de 12 pulgadas V1 o también conocido como la Donita. Vaya que tengo muy buenos recuerdos de ese subwoofer Sounddown X desde que lo compré hasta que lo puse a sonar. Como es de esperarse este subwoofer tiene un desempeño increíble en frecuencias bajas, cuenta con una excursión máxima de 30 milímetros y soportaba una potencia de 1250 watts RMS que fácilmente se le podía meter más, particularmente le llegué a meter arriba de 2000 watts RMS. Para hacer un subwoofer 12 pulgadas movía bastante aire, aunque como lo mencioné con el subwoofer Sounddown de 8 pulgadas en frecuencias bajas tiene un desempeño espectacular, pero por ejemplo si ya queremos reproducir pop o algunas canciones de música electrónica, banda, etc. es muy probable que necesiten un restaurador de bajos, afortunadamente por el tipo de música que yo escucho nunca lo necesité. Y bien amigos esta es mi opinión acerca de estos subwoofers que he tenido, pero háganme saber en los comentarios si algunos de ustedes tienen alguno de estos subwoofers y que opinan de cada uno de ellos. Y si no han tenido alguno de estos subwoofers de esta lista háganme saber para ustedes cuál es el subwoofer que les gustaría tener. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!